Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasdambalinas? En esta ocasión vamos a platicar con Pamela Grimaldo quien es una de las bailarinas, maestras, coreógrafas de San Luis Potosí de una nueva generación de artistas que están dedicando a divulgar la danza en otros ámbitos profesionales por lo cual Pamela está con nosotros para charlar sobre este tema Pamela, platícanos, ¿qué has estado haciendo en cuestión de la danza recientemente? Híjole, pues sí, son varias cosas pero creo que la más importante es este año 2015 que ya terminó estuve como becario del FONCA en la categoría de creadores escénicos entonces desarrollamos un proyecto durante tres cuatrimestres el primero que fue de enero a mayo llevamos la coproducción internacional a través de la pared a Montreal, Canadá, una coproducción que se llevó a cabo desde el 2012 y que se estrenó finalmente en Montreal este año pasado tuvimos 11 funciones de artistas mexicanos, artistas potosinos y artistas canadienses También por supuesto tienes tu escuela Zona Abierta, ¿es el nombre? Zona Abierta es el nombre de la compañía es la gestora de todos estos proyectos ya como de manera profesional y Zona el Movimiento es una cosa que se despliega de este proyecto de la compañía y Zona el Movimiento es una academia de danza pero principalmente lo que he estado desarrollando llevamos ya un año trabajando es que sea un espacio para gente de todas las edades donde puedan venir a disfrutar y compartir la danza con gente profesional En tu caso particular, háblanos sobre cómo ha sido este proceso de ser profesional de la danza en varios sentidos, vaya, como ejecutante, como gestora, como iniciadora en el caso de las clases ¿Cómo se ha desarrollado esto? Fíjate que es muy chistoso porque realmente la pedagogía yo era una área de la que les sacaba mucho me alejaba mucho porque sentía que me faltaba todavía mucho, mucho de experiencia pero en estos últimos cuatro años que ya regresé de la carrera me he dado cuenta que lo que más me gusta es construir o poder, digamos, articular encuentros entre el arte me encantaría que cualquiera pudiera visitar el estudio y conocerlo este año vamos a trabajar sobre todo en esto que les platicaba de abrir las clases a gente a partir de las niñas bebés de tres años hasta gente de los 60 años que quiera tomar clases de danza entonces eso es lo que me voy a estar dedicando este año Bueno, pues te queremos agradecer entre las bambalinas que hayas asistido a esta entrevista, Pamela No, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí Bueno, amigos, continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!